Guía Ilustrada de Flora y Fauna, en la que pues obviamente el contenido es toda la biodiversidad que tenemos en nuestra Amazonía. Manolo, ¿cuánto tiempo ha llevado a hacer esta guía? Guau, esta guía se ha gestado en muchos años, yo diría más de una década, porque ha ido poco a poco. Es una guía que empezó, creo recordar, con 200 especies y ahora creo que son más de 540, 580 llegamos. Entonces es una guía que ha sido un trabajo constante, ha participado mucha gente y bueno, la guía pretendía básicamente alcanzar al público más, digamos, no científico, sino al público en general que pudiera conocer la diversidad y la riqueza que tiene la Amazonía en peces de flora y fauna. Porque digamos lo que conocemos en ciudad es un porcentaje mínimo. Es mínimo, es mínimo. Hay una diversidad enorme, hay una diversidad, a veces se nos escapa incluso de las manos y no nos podemos ni imaginar la cantidad de especies de diversidad que hay de flora y fauna en la Amazonía. Y además las particularidades que tienen y cómo estas especies se adaptan a ecosistemas diversos. Eso es lo fundamental, o sea, la Amazonía es lo que es gracias a la diversidad, a la diversidad de especies de flora y fauna, pero también a la diversidad de ecosistemas en las que estos viven. Manolo, y cuando tú dices que esto ha demorado como una década y es que también cada cierto tiempo, no es que todos los días se van descubriendo algunas nuevas especies y obviamente toma su tiempo y la investigación para saber a qué familia corresponde. Claro, claro. De todas formas el libro no pretende ser un compendio de todas las especies. Creo que de plantas solo en la Amazonía puede haber más de 15.000 especies de plantas. Entonces, digamos, la guía lo que pretendía era recoger aquellas especies que eran más significativas, las más visibles para el poblador amazónico. El tema sí, el tema, y por eso aparece también John Charlie, aparece también el tema del aplicativo. No solo porque ahí siempre aparecen nuevas especies. Hace poco nuestro compañero y camarada Giuseppe Gagliardi ha descubierto una nueva especie de anfibio, sino que también hay cambios en el nombre científico. Hay nuevas clasificaciones dentro de las mismas especies. Entonces, nosotros siempre pensamos, podemos seguir haciendo un trabajo de edición de libros, es un trabajo costoso, es un trabajo un poquito más tedioso, pero cómo podíamos abordar las nuevas especies, cómo podíamos abordar estos cambios científicos de una forma mucho más asequible, mucho más cercana para el público. Y ahí pensamos en el aplicativo, ¿no? Eso, justamente, y ahí queremos llegar en la entrevista también, cómo hacer que toda esta información luego no pase desapercibida, porque lamentablemente hay mucha investigación, no solamente del IAP, a nivel regional, digamos, que la población común y corriente nunca accede y da la impresión de que no hacen nada. Entonces, ya tú nos dabas pie. Vamos a conversar ahora con John Martínez, John Martínez Carranza, ¿sí? Él ha desarrollado un aplicativo para que todos tengamos acceso a esta información, John. Sí, así es. Juntamente acá, trabajando con el equipo de Manolo, también detrás de mí hay un equipo de desarrollo, entonces, en la cual ahí hemos trabajado con la información que nos proporciona Manolo, ¿no? Entonces, ha sido muy importante el trabajo y hay mucha información ahí que mostrar al público en general, ¿no? Y muy valiosa, la verdad. Entonces, en vista de que Manolo ha trabajado mucho con los libros, vimos la forma como esta información puede ir, incluso actualizándose con el tiempo, ¿no? Y es ahí muy fundamental el tema del desarrollo de un aplicativo móvil para este material. Ahora, John, ¿cómo hacemos que las personas que están viendo esta nota puedan acceder a este aplicativo? Sí, lo pueden descargar desde la Google Play, en el Play Store ya está disponible, lo pueden descargar. También tenemos la página web que es amazonia.ia.gov.p, también está en la página web la misma información. Entonces, se ha hecho un trabajo conjunto con el desarrollo de la página web, la base de datos, todo, y el aplicativo móvil trae la información de la página web, es la misma información. Ahora, ¿este aplicativo tiene un costo? No, es gratuito, es gratuito. Lo pueden descargar, incluso tiene la funcionalidad de modo offline, que cuando tiene una opción ahí de modo favorito, creas tu cuenta y lo puedes guardar en tu celular y lo puedes usar cuando no hay internet. Qué interesante es esto, ¿para qué? Para conocer un poco más nuestra Amazonía. Nosotros estamos acá en la Amazonía, pero conocemos muy poco y también a veces yo quiero pensar que eso hace que a veces sintamos que no amamos a nuestra región porque no la conocemos. Con este aplicativo, con esta información, podemos desarrollar eso, ¿no? Claro, de hecho que sí, es muy importante, ¿no? Hemos hecho una pequeña evaluación. La mayoría de personas acá que utilizan, sobre todo en la Amazonía, tiene un sistema operativo Android, ¿no? En su celular, o sea, utilizan un celular Android, ¿no? Entonces, por eso es que hemos visto fundamental desarrollar este aplicativo para que puedan tenerlo. Incluso hemos podido ir a algunas comunidades en las que estos pobladores tienen esos celulares con sistema Android, ¿no? Y muy fundamental que también dentro del aplicativo puedan tenerlo de manera offline, ¿no? Algunas de estas informaciones guardándola en su dispositivo. John y Manolo, sería interesante que dentro de la currícula regional se incluya el uso de esta guía ilustrada, ¿no? Para poder incrementar más nuestros conocimientos. Que la investigación de ustedes sirva. Que el aplicativo que tú has desarrollado, que la investigación que ha hecho Manolo con otros científicos, solamente de DIAP, pueda realmente llegar a la población. Y, como te seguía diciendo, seguir incrementando nuestro conocimiento, traer de nuevo nuestra identidad amazónica y protegerla, que es lo que finalmente queremos. Claro, de hecho que sí, o sea, es muy valioso, ¿no? Acá en el DIAP tenemos especialistas, investigadores en diferentes ramas, ¿no? Tenemos afibios rectiles, aves, plantas, entonces, peces, entonces, toda la biodiversidad de la Amazonía, como ya comentó el compañero Manolo, ya se han investigado nuevas especies incluso, entonces, y esto va ahí en crecimiento, ¿no? Y es muy importante de que toda la investigación que hace el DIAP se dé a conocer, ¿no? Por medio de estos tipos de material, ¿no? Como es un aplicativo móvil, un sistema web, esté al alcance del público, generalmente, y tenga ese conocimiento, que muchas veces no llega, ¿no? O a veces es muy técnico y no se da a entender mucho, ¿no? Es por eso que estamos trabajando mucho en temas de tecnología acá. Tenemos también un área de inteligencia artificial, en la cual se especializa en diferentes temáticas con respecto a la biodiversidad, ¿no? Entonces, estamos trabajando bastante con respecto a eso para, sobre todo eso, para que el DIAP pueda tener ese alcance hacia el público general con una información mucho más asequible, más cercana, más entendible para el público en general, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Que es el principal interés del DIAP. Muchas gracias. Éxitos. Gracias, muchas gracias.